Buenas noches, qué gusto saludarlos, qué lástima que sea por este tema. ¿Por qué creo que qué lástima? Porque, pues, al menos, al menos yo sí creo en el amor. Entonces, pensando en la forma en que inició ese romance de Gabriel Soto e Irina Baeva, pues pensé que iba a durar más tiempo, pero pues, ¿quién es uno para decir esas cosas? Yo soy Marífer Centeno, son las 9.47 de la noche de un 16 de julio del 2024, y nada, absolutamente nada, me da más gusto que saludarlos. Me da, de verdad, muchísimo gusto saludarlos, me da muchísimo gusto encontrarnos, y les quiero agradecer que estamos en primer lugar de ventas con el lado oscuro de la mente humana, que está en todas las librerías y en todas las plataformas digitales. Gracias, de verdad, por tanto amor, gracias por tanto cariño, gracias por venir hoy a Grafo Café en la Colonia Condesa, Campeche 228, Colonia Condesa, y Cerro de la Juvencia 130, Colonia Campestre, Churubusco. Resulta que el día de hoy, hace apenas unos minutos, anunciaron en sus redes sociales, Irina Baeva y Gabriel Soto, que terminaron. Fue una relación donde a mí me parece que, mediáticamente hablando, hubo mucho resentimiento y hubo mucho odio, y hubo mucho... ¡Ay, qué bueno, Sandy Méndez! Me da mucho gusto que te avisaran del en vivo. No sabes qué gusto y qué alegría me da, porque ya ven que luego me castigan un año y cosas así. Hola, saludos, gracias a todos, de verdad, licenciada Centeno, gracias, gracias Dolores Riva Palacio, te quiero y te admiro, mi Sarai Rubia Precioso, mi Kimi Playink. Es que, fíjense que ahorita que terminó Gabriel Soto, Irina Baeva, leí el comunicado y me dio mucha tristeza, me dio mucha tristeza, porque, pues, si fueron una... Pues, si fueron una pareja que se quiso tanto, pues terminar siempre duele, terminar siempre es feo, y me quedé pensando en el difícil momento que está viviendo Irina Baeva. ¿Por qué pienso que Irina Baeva está viviendo un momento muy difícil? Yo creo que todo el tema mediático en Aventurera, las burlas, la forma en que la trataron, que yo sí creo que es injusto, me parece que nadie merece que lo insulten de esa manera, pues, pienso que seguramente es un momento muy fuerte y muy doloroso para ella. Hace una semana, dos semanas, platicando con una, pues, de mis mejores amigas, alguien que es entrañable para mí, Susana Zabaleta, le dije, me dijo que todos los finales son difíciles, porque si no, no serían finales. Gracias, Lore García, te quiero. Gracias, Ana Lorena. Gracias, Yadier. Muchísimas gracias, Juan Carlos Vectin. No, hombre, muero, muero por ir a Torreón, Juan Carlos Félix Mota. Gracias, Daniel Moreno Jeda. Muchas, muchas gracias. Gracias, Gitzel. Gracias. Mira, pregunta, Cintia Rivera, si está confirmada la noticia. Es una historia de Instagram que ya subió el programa donde yo trabajo, que es el programa Hoy, Todas las Mañanas. Nos vemos mañana en De qué me hablas, por cierto. Él dice comunicado, está comunicado con letras mayúsculas y remarcadas en negritas, y dice, a través de este mensaje y con el más profundo respeto y cariño, queremos comunicar que después de varios años de amor, apoyo y compromiso, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestra relación. Esta decisión la hemos tomado, han sido años de aprendizaje y experiencia que quedarán en ambos y por las que siempre estaremos agradecidos. Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión con sabiduría y madurez. Los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno. Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto. Entonces, manda un comunicado. Yo creo que, hola Gisela García, te quiero, Lupe Castillas, Laura. Oigan, gracias por tanto amor, gracias por tanto amor, porque habían sido días muy difíciles. Y yo te veo, deja tú que me vea, estoy cansadísima. He estado yendo a la fiscalía cada, y no, y peritos y todo. Y mira, yo estoy acostumbrada a rendir pariciales, pero no estoy acostumbrada a ser yo la que estoy denunciando. Mándale saludos, mándale saludos a Tócame la pala, por favor. Creo que me estás alboreando. No sé quién es el vulgar, si tú o yo, pero yo digo que me estás alboreando. Dice, yo creo que cuál es la diferencia entre la crítica constructiva. Yo no creo que la crítica constructiva exista. Yo creo que el consejo sería constructivo, pero la crítica trae saña. O sea, la crítica en sí misma ya trae coraje. Entonces, a mí la palabra crítica constructiva me parece que no es, pues me parece que no es necesario. El lado misterioso de mi cerro. Ay, no entiendo, es que ya no sé. ¿Qué opinas del payaso Chuponcito? No, no he visto nada de Chuponcito. Nada, nada. Pero sí creo que si alguien dice que lo están acusando de abuso, pues no tendrá que mostrar los elementos pertinentes, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenas noches. Hola, este, Antonio Manzanares, Gina, Esqueleto. ¿Por qué te llamas Esqueleto? Nancy, ¿cómo estás? Mándale saludos a Alma, Marcela, Rico, por favor. Claro que sí. Sebastián Fuentes, Zucari. Es que no te entendí. ¿De qué se trata este stream o canal? Pues, pues es un canal y es una transmisión vía streaming, ¿no? Hola, Marifer, ¿qué libro? Ah, ok. Déjenme que hablamos, acabemos de hablar del tema de Ina Baeva y Gabriel Soto. Son una pareja. Yo no sé a partir de qué año iniciaron. Lo que sí puedo decir es que yo tuve el gusto de conocer Ina Baeva cuando llega a ir a hoy. Tampoco es como que vaya al diario. Y a mí me parece una de las mujeres más bellas, si no es que la más bella, del medio artístico. Creo que todo, todo, toda esta, este montón de odio que le ha llegado, pues a mí me parece que es injusto, ¿no? Amor, te tienes que cuidar, te están saliendo ojeras. Gracias, mi vida. Es que, ¿sabes qué pasa? No he dormido bien. Mi hermana dice que no tengo ojeras, pero yo digo que sí tengo ojeras. Hoy me dice mi hermana, Marifer, recomiéndame una buena, una buena más para ojeras, ¿no? Y sí, le recomendé la que según yo está buena. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver estas imágenes. Gabriel Soto Lucía, completamente enamorado de Ina Baeva. Aquí están las imágenes. Yo creo que no podemos negar que existió amor entre ellas. Oye, saludos a tu hija Jade, Cintia Rivera. Me da muchísimo gusto saludarlos. Muchas, muchas gracias. Estás guapísima. No, pero sí tengo ojeras, sí tengo ojeras porque no he descansado como acostumbro. Saludos. Creo que era lo que todos esperamos. Nunca tomó una... Bueno, es que acuérdense que este romance inició justamente con un tema muy complicado. Quiero que veas cómo se están mirando los dos en esta imagen. Obviamente son imágenes pasadas. La toca de la cintura, que es una hoja corporal de posesión. Los dos sonríen al mismo momento. Nota cómo le toca el cuello. Lo cual, bueno, pues sabe que tocarte el cuello es un síntoma de deseo. Es una zona erógena importantísima. Ve cómo compartían y compartían y compartían videos juntos y fotos juntos. Y sonreían y hacían las mismas poses para las fotos. Incluso físicamente parecía que estaban empezando a parecerse. Mire usted, dígame si no, ¿no? O sea, físicamente los dos rubios de ojos azules. Uno busca lo familiar. Esto también es una realidad. Es una realidad. ¿Por qué utilizó el color negro Gabriel Soto? Porque el color negro transmite seriedad. Pero no piense usted que lo digo yo. ¿Me acompañan a mi librero? María, no. Marcela. Ana Oropesa. Ahora sí, el alburero con lo de al María Rico. ¿Por qué al María Rico? Ese por qué es albur... No, te lo pregunto con cariño. Porque yo no soy muy buena para los albures. Pero, o sea, me parecen muy interesantes. O sea, no soy buena para los albures. Pero me llaman mucho la atención los albures. No, no crea usted que lo digo así, ¿no? Me llaman mucho la atención porque me parece que... ¡Ay! Perdón, pensé que había pisado algo que no, pero no. Porque, pues me parece que son interesantes, que son chistosos. Me parece que además los mexicanos, la mayoría, yo no, ¿verdad? Pues somos expertos en entender albures y es parte de nuestro humor, de nuestra cultura, de nuestra manera de expresarnos. Y déjenme ver, déjenme ver. Es que tengo otro libro que es de mis favoritos sobre el color que se llama justamente Psicología del Color. Y en este momento no lo encuentro. Pero vamos a buscarlos para que hablemos por qué Gabriel Soto. Que obviamente, pues, es de manera inconsciente, ¿no? Usamos el color negro cuando algo es más formal, cuando algo es más lejano. Perdonen ustedes, pero como verán, yo soy chaparrita. O sea, yo no soy una mujer alta, soy bajita. Mido unos 62. Entonces, pues sí, me cuesta trabajo los libreros. Me cuestan trabajo... Me cuestan trabajo varias, este... Varias cosas que tienen que ver con pasar cosas. Por eso siempre grito, ¡Carlos! Pero ahorita no le quise hablar porque luego me hacen burla de que yo digo, ¿De qué te ríes, Carlos? ¿De qué te ríes? Porque me gusta más platicarles de mi vida, de cómo estoy, de qué estoy haciendo. Me han dicho que es malo ser tan confiada. Y yo últimamente pienso que sí es malo ser tan confiado. Pero también pienso que volveré a confiar porque mucha gente ha confiado en mí. Entonces, eso está bien. Eso creo que, pues así como hay gente mala, pues hay gente buena. De eso, no tenga usted la menor duda. Y ahora sí, hablemos justamente de la psicología del color. ¿Cómo está? La película de Intensa 2 fue malo de la película... ¿Tú crees que Intensa 2 fue malo de la película? A mí me gustó mucho porque habla de la ansiedad, porque habla de nuevas emociones, ¿no? Como cuando eres chiquito, pues le haces caso a otro tipo de emociones. Y cuando eres grande, pues la ansiedad, la angustia. Y seguramente Riley va a ir conociendo más y más. A mí me hubiera gustado que también abordaran la compasión, por ejemplo. ¡Ay, qué bueno que te gusten mis acciones! ¡Muchas gracias! ¿Está muy buena la película? Sí, fíjate que yo fui con mi asistente y con mi amiga Gala y mi marido. Y no, pues con mi asistente Gala y mi marido. Y la pasamos muy bien. Miren, este es un libro que habla acerca de la psicología del color. Bueno, en realidad es un libro que habla sobre cómo la publicidad afecta al cerebro. Palabras más, palabras menos. Entonces, el hecho que Gabriel Soto e Irina Faeva utilizaran el color negro es el, sin duda alguna, el reflejo de una persona que tiene muy clara la seriedad de lo que está viviendo. Y además le pone un titular, un titular que dice comunicado. De esta forma, pues evidentemente va a generar una mayor lectura. Me parece que además es un texto muy amable. Creo que lo están haciendo con muchísima educación, a pesar, a pesar de todo. ¡Ay, qué bueno que te guste mi sudadera! Fíjate que a mí también, fíjate que a mí también. No, esta me la compré cuando fuimos a ver a mi cuñado a San Francisco y se me olvidó meter sudadera a la maleta, aunque usted no lo crea. Es que a mí siempre se me olvida algo para meter a la maleta. Dígame si a alguien más le pasa, a mí se me olvida. Yo también, pero también soy su fan. Muchas gracias, qué amables. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí está justamente el tema del significado oculto de los colores, página 179. Y vamos a ver por qué. Porque además estoy segura que esto lo hizo con su agencia de medios. Estoy convencida. Ahora, si usted decide hacer anuncios en color, debe ser consciente que cada color transmite un mensaje oculto. Por ejemplo, el color sugiere cierto grado de calidad, brillo, suavidad, dureza, prestigio, temperatura, por eso. Y además, los colores mandan una información al cerebro. Vamos a hablar, por ejemplo, que casi el 80% de las mujeres declaran que compran más la crema del bote rosa que la crema del bote azul porque pensaban que era más fina esa crema. Esto fue una muestra que se hizo a un grupo de mujeres. Dos, vemos, por ejemplo, el rojo simboliza el amor, el calor, la sensualidad y la pasión. Fíjate tú, Bernie Corp asegura que cuando sustituyó la lata roja de ginger ale, la azúcar adocanadra y por un color blanco y amarillo, las ventas ascendieron un 25%. Entonces, el color mandó un mensaje y mandó un mensaje al cerebro. Generalmente, el negro está asociado a las ideas de muerte, luto, dolor y soledad. Hace pensar en la noche y por eso mismo, de hecho, parece que tiene un carácter oculto, un carácter de lejanía. No ofrece esperanza ni futuro. Sin embargo, por otro lado, el negro puede conferir nobleza, distinción y elegancia. Es apropiado para los productos de alta calidad, como perfumes, vinos o para los chocolates. Y también con datos particulares para efecto contraste. Y ahora lo que vemos es que el texto es blanco. El fondo es negro, pero el texto es blanco. ¿Por qué? Porque es luminoso, silencioso y ligeramente frío. En grandes cantidades le eslumbra. Sin embargo, significa la pureza, la inocencia y todo lo que tiene que ver con un mensaje claro y con un mensaje limpio. Este fue uno de mis libros favoritos durante muchísimo tiempo. Me acuerdo que fue cuando recién empecé a trabajar en hoy. Ya había palabras de poder, ya había palabras, digo, todo al final del día, porque se me queman la información. De cerebros y computadoras. ¿Qué papel desempeñan las emociones en el pensamiento? La ubican por encima de la inteligencia de las máquinas, justamente. Ahora, la realidad es que la forma en que escribimos tiene que ver con el estado emocional en que estamos. No escribes igual contento que enojado. No escribes igual preocupado que feliz. Yo les quiero pedir que hagan ustedes un experimento en su casa. Quiero que cierren los ojos un segundo, así agarren papel y pluma como yo. Que, por cierto, este me lo regalaron en Torreón, en mi tierra, en mi nueva tierra, Torreón, porque estoy muy enamorada de Torreón. Marifer, Irina apenas esta semana subió una historia donde lo fue a ver a su obra de teatro. Tienes toda la razón. Irina Baeva Selene fue a ver a este señor y Olga Briskin. Briskin lo pronuncié bien, díganme, por favor, para no, pues para estar a la altura, ¿verdad? De la señora, porque es una institución en lo que hace la señora Olga Briskin. Y ella dijo que no la había tratado bien. Yo creo que en las relaciones, generalmente, cuando terminan, pues es porque algo no está bien, ¿no? Si todo estuviera maravilloso, pues simplemente las relaciones no terminarían. Seguramente hay momentos donde esto es más amable y hay situaciones donde es más terrible. ¿Qué tal, Marifer? Muchas gracias, muchas, muchas gracias. ¿A quién quieren que bloquee? Ha de ser publicidad, lo dirían. ¿Tú crees otro 21 que es publicidad? Fíjate que yo creo que no. Fíjate que no. Fíjate que yo creo que no es publicidad. Creo que... Digo, a ver, al rato no dicen que es para otra obra de teatro de Gabriel Sota, pero yo creo que no es publicidad. Les estaba yo diciendo que justamente uno escribe diferente siempre porque la emoción es distinta, porque los seres humanos somos seres emocionales con capacidad de razonar. Y se nota cuando estamos contentos, cuando estamos enojados, cuando estamos preocupados. Soy nueva, mucho gusto. Bloquea la manerado. ¿Quién es? Es que tengo abiertos los dos. Lo de colores sí es verdad. Pues mira, yo creo que los colores mandan información al cerebro. Sí, sí, lo creo. ¿Cómo estás? Contexto. Erika Alcazar, ¿cómo estás? Me gustaría hacerte. Hola, Marifer, soy tu fan. Quiero hacerte llegar un regalito. Pues en Grafo Café, Campeche 228, Colonia Condesa y Cerro de la Juvencia 130, Colonia Campestre Churubusco. Es Cerro de la Juvencia 130. Primera vez que te veo más sobra en tu hablar. Pues mira, con tantas declaraciones que he tenido que dar al Ministerio Público estos días, no crea usted que está tan fácil. Ha sido, a ver, reconozco que es en lo que me tengo que concentrar. Carlos me decía, tómate esto con seriedad. Y sí, yo estoy acostumbrada a rendir dictámenes, ¿no? Desde chiquita lo hago. Lo que no, pues, no es lo mismo ir tú a denunciar, a ser tú la persona. Y además, pues, mostrar tanto el inventario, la policía cibernética. Es complicado, pero creo que tenemos grandes, 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 grandes especialistas en México. La policía cibernética me parece extraordinario, la policía de investigación. Rafael Jarkopa, ¿qué edad, mi primer libro? No, pues yo, mira, que yo lo adquiriera, no sé. Pero me gusta mucho leer desde siempre. ¿Cómo estás? Hola, guapa, soy tu fan. Ay, muchas gracias. Dice, imagínate cómo se sintió, cuáles acusaciones. Al rato dirán que Irina tiene algo con su ex en la obra. No lo sé, no lo sé. Eso no lo sé, pero yo creo que Irina va de vez talentosa y es bellísima. Y creo que además, al ser una obra como la que está representando, es importantísimo el rango actoral que alcance. Y luego tu mente es brillante, es muy difícil encontrar. Ay, gracias, Alexis. Muchas, muchas gracias. Una vez estaba un pretendente a Alexis en la universidad, ahora que lo recuerdo. Y eso fue bonito. Se dedicaba a la seguridad privada y era grandotote. Fíjense, ahora que lo pienso, si tuve pretendientes. Analízate tu cara. No, pero pues mi lenguaje corporal en todo caso. Hola, Marifer, muchas gracias. Ríete, porfa. Muchas gracias. Yo también te admiro, Veros Champs. Te saludo, Yesenia. Por supuesto que sí. ¿Cómo estás, pandilla? Seamos seres de luz y mandemos buenas vibras. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Hola, 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 muchas gracias. Gracias también a mi productor, Brian Santos Coica. Ha sido estoico y mucho más que eso. Y bueno, nos vemos mañana en Grafo Café, Campeche 228, Colonia Condesa. Y si quieren estudiar grafología, hágame favor de mandarme un WhatsApp al 556-579-9813. Me dijeron que caíste en la locura. Pues yo creo que todos tenemos un poco de locos, ¿no? Eres una mujer increíble. Muchas gracias. Ay, por favor, ¿qué me haces? Te manda saludos. Muchas gracias. Licenciado, Asalía. ¿Cómo estás? Ana Beautiful. ¿Cómo estás? Saludos, muchísimas gracias, de verdad. Tengo muchas ganas de ir a Jalapa. Tengo muchas ganas de ir a Torreón de nuevo. He pensado que me hubiera gustado quedarme a vivir en Torreón. Me gustó mucho Torreón, pero cuando voy a Monterrey, me quiero quedar a vivir en Monterrey. Pero cuando voy a Guadalajara, me quiero quedar a vivir en Guadalajara. Pero cuando voy a Mérida, me quiero quedar a vivir en Mérida. O sea, lo mío está bien loco. O sea, y estoy en la Ciudad de México y digo, oye, me encanta, me encanta, me encanta. Vine a verte, ¿por qué te preocupaste por lo del robo? Pues fíjate que yo también me preocupé, ¿cómo no? Me preocupé y me ocupé, ¿no? Porque obviamente el vandalismo, pues, es el reflejo de mucho odio, ¿no? Entonces, pues, claro. ¿Cómo estás? Dijo cosas y Marifer tiene su nivel. Ah, muchas gracias. Pues mira, creo que más que nada tengo educación. Bueno, pues ya me voy. Ya me voy porque debe ver con Carlos una película de terror. Pero dije, bueno, me voy a meter para hablar del tema de Irina Baeva y Gabriel Soto. Porque sí, creo que hubo mucha presión mediática y mucha crueldad. Yo entiendo que Gabriel Soto, pues, no fue el mejor comunicando. Y que dejó mucho que desear cuando decía que era un tema de, ¿cómo se llama? De mercadotecnia y todo esto. Pero, bueno, yo también creo que hay límites morales para todo, ¿no? Y que cuando no, cuando haces algo que puede herir a otra persona, pues, hay que tener cuidado. Siempre hay que tener cuidado. Y yo también creo que me he vuelto más sensible, la verdad. Ay, Armando Rodríguez, salúdame, novia mía. O sea, ¿tú crees que yo soy Dani Flow, que tengo novio y esposo? ¿Cómo estás, Yuridia? Dice, ven a San Luis Potosí. Fíjate que me hubiera encantado. Me hubiera encantado. Licenciado Luis Benjamín Padilla Manso, muchas gracias. ¿Por qué rayas tan fuerte? Pues, porque soy intensa, yo creo. Ay, el experimento. Es cierto, es cierto, es cierto. Mire usted, necesito que cierre los ojos un segundo. Y que piense en algo que sea agradable, en lo que usted guste, en el momento más feliz de su vida. Esto es el reflejo de cómo las emociones afectan la escritura o se ven reflejadas en la escritura. Ok, afectación puede ser positiva o negativa. Cuando yo pienso en algo bonito, pienso en hace rato que estaba nadando con mis perritos. Y escribe la palabra hola. O sea, piensa en ese momento donde fuiste feliz. Pienso cuando me carcajeo con mis papás, cuando me carcajeo con Carlos, cuando estoy cocinando. Y entonces voy a escribir la palabra hola. Ahora, voy a poner, número uno de tu, muchísimas gracias. Es en línea, mi WhatsApp es 5565799813. Esta muchacha ya se pasa. Bueno, gracias por decirme muchacha. Porque ya soy una señora de una conducta intachable en la vida. Ok, ahora, ahora, piensa, ve cómo escribí diferente cuando estaba pensando en mi yorki. Ahora, voy a pensar justamente en lo contrario. Justamente en lo contrario. Cuando yorki murió. Y la escritura sale distinta. La escritura sale distinta porque, a pesar de que el gesto gráfico se mantiene, lo escribo mucho más chiquito porque tuve mucho miedo. Porque cuando pienso en eso, en la muerte de yorki, me duele. Porque yo creo que es lo que más me ha dolido. Hola, muchas gracias, ven. No, mi amor, pero aquí están ustedes. Es que digo, cuando me pongo triste porque pienso en la muerte de yorki, ¿y qué creen? ¿Y qué creen que pasó? Me vino a buscar. Gracias, mi vida. Muchas gracias, mi amor. Muchas, 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 muchas gracias. Que si voy a ir a donar sangre, he estado pensando en donar sangre. Sí, sí he estado pensando en donar sangre. Nada más que... Creo que necesito pensar más. Déjenme ver. Pero sí, hace rato estaba pensando en ir a donar sangre. Niños, déjense en paz. Justamente estoy en eso. Pero déjenme ver cuáles son los requisitos para donar sangre. Gustavo Adolfo Infante exige fuerte declama de Juan Osorio por las críticas aventureras. Gus exhibió a Juan Osorio. ¿Por qué? Eso sí no lo había visto. Eso sí no lo había visto. Atentrado contra Tom. Vamos a ver. Entonces, pues, ha sido difícil. Ha sido... Yo creo que la muerte de York ha sido lo que más me ha dolido. Pero miren. Aquí seguimos. Y creo que el amor no acaba. Ah, estaba buscando los requisitos para donar sangre. Y eso no sé por qué salió hoy. Ah, ya me acordé. Porque una amiga puso que necesitaba sangre. Entonces, vamos a ver cuáles son los requisitos mínimos para donar sangre. Disculpe usted mi ignorancia. Cuando te conocí en el programa. Oye, qué buen gusto. Pero, peso mayor de 50 kilos. No lo cumplo. No peso más de 50 kilos. El ayuno sí. No exceder horas de ayuno. No haber estado enfermo de gripe, diarrea o infección dental. Gracias a Dios, nada. No haber tomado medicamentos. No, sí he tomado medicina. No haber estado en tratamiento de endodoncia, acupuntura o haberse practicado tatuajes o perforaciones. No, pues, no, nada. Medicio de limpieza dental. No haber sido operado en los últimos seis meses, ¿no? No haberse vacunado en los últimos 30 días, pues, no. No haber ingresos alcohólicos, pues, no tomo alcohol. Si tienen la presión arterial alta, no, tampoco. De hecho, soy de presión muy bajita. Me edad de 18, 65 años, perfecto. Y una identificación oficial. Pues, me falta el peso. De ahí en fuera sí logro perfectamente donar sangre. Perfectamente donar sangre. Y es que hoy estaba pensando en donar sangre. Pero, bueno, tal vez no lo haga. ¿Cómo estás? Estudié en la escuela de grafología. Gracias, Eduardo Hernández. Me ha muchísimo gusto. Muchísimo, muchísimo gusto. ¿Solo está bonita? ¿De verdad eso crees? Oye, muchas gracias. Muchas gracias que me digas que solo estoy bonita. Muchos podrán decir que es un comentario, pues, como que descalifica. Sin embargo, tomen en cuenta que como yo nunca me sentí bonita, cuando alguien me dice, ay, solo estás bonita, pues, es un poco halagador. O sea, no les voy a decir que me siento mal cuando alguien me dice eso. Hortensia, ¿cómo estás? Chely Jiménez, ¿cómo estás? Angélica Hernández, Damaris. ¿Tienes encanto y gracia natural? Ay, muchas gracias, tarjeta digital. Marifer, ¿cómo estás? Eres muy buena. Por eso saltas entre tanta porquería a la oscuridad. No le gustas. Muchas gracias, chica estelar. Te quiero. ¿Dibujo mantras? No, dibujo ojos. En su mayoría dibujo ojos, dibujo flores, hago anotaciones, pienso en poesía, porque es lo que a mí me gusta, ¿no? Soy a quien le gusta la poesía. Nada más que aquí, mis ojitos, sí, ustedes dos se han dedicado. O sea, si dejo un libro por ahí, me lo rompen. Y ayer estuve leyendo a Jaime Sabines porque me gusta. De hecho, en la preparatoria creo que todo lo que hacía era leer. Como tenía tendencia a aislarme, me ponía a leer y leía mucho. Nada que no se puede decir nada. Déjenme hablar ahora. No es posible. Entonces, siempre me ha gustado. Y yo decía, cuando yo conocía a Carlos, yo era, Eres una gran mujer, bonita y muy inteligente. Muchas gracias. No, no voy a comentar nada. ¿Cómo crees? Que, por cierto, no citaste a Sabines en Twitter. No, no citaste a Sabines en Twitter. Tienes toda la razón. No, Karin Ricard. No le voy a contestar a nadie. Bonitas pero inteligente también. Muchas gracias. Pero astuta. Pero encantadora. Ay, muchas gracias. ¿Me puse roja? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ay, muchas gracias. Siento que tiene algún trastorno de personalidad aparte de la ansiedad. Pues mira, tendrías tú que ser mi psiquiatra, pero no tengo ningún trastorno de personalidad. Tuve epilepsia cuando era chiquita. Soy nueva y niña. Qué gusto me da saludarte. Ay, yo no estamos sangre para nuestra familiar. Lore García. Pues mándame los datos y lo comparto. Porque como verán, tengo que pesar a más de 50 kilos y yo peso menos de 50 kilos. Antes sí decía mi peso, pero con el tiempo creo que no está bien decirlo. Porque yo también fui adolescente y toda esta presión social de las redes sociales. Digo, yo no tengo un cuerpazo ni nada. ¿En serio? ¿Desde chiquita? No sé. No sé. ¿Eres narcisista? Yo creo que todos tenemos estrellos narcisistas. Ana Laura, beautiful covers. ¿Ve al psiquiatra? Voy al psiquiatra. Niurka, vulgar, jamás se va a comparar contigo. Ay, muy amable. Pero yo creo que pues hay que dejarla por la paz. ¿Para cuándo serás mamá? No lo sé. Ya se me está yendo el tren. Bueno, cada vez hay más cosas. Pero tengo tres años, se supone. Que lo más sencillo es tu sencillo. Lo más lindo es tu sencillez y calidez como mano. Por donde te mando la información. Si quieres por WhatsApp al 556-579-9813. ¿Qué libro es lo que te gusta leer más? Uy. O sea, si yo tuviera que escoger nada más un género, pues sí. Me gusta mucho la poesía. Me gustaría hacerte una entrevista para Go Radio en el programa de Dimensión X. Bueno, feliz y encantada. Mándame WhatsApp. Si tienes cuerpazo. Te funciona bien. Es lo que cuenta. Ay, muchas gracias. ¿Cómo estás? Hablas como ardilla. Como Alvin, ¿verdad? Ya sé. Ya sé que hablo como Alvin. Ya lo sé. Ya lo sé. Así decía mi tío. Me muestra que yo era chica. Pero, ¿qué les digo? Oigan, pero sí. Estoy viendo que no puedo donar sangre. Pero sí puedo compartir por si alguien lo necesita. Pues me va a dar mucho, 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 mucho gusto. ¿Qué les iba yo a decir? Mira, yo creo que todo lo vas poniendo como con distancia emocional. Voy a ver esto. Ay, Dios. Estoy viendo unas cosas bien raras. Esto se está poniendo raro. Pero bueno, ya me voy a dormir. Voy a ver la tele con Carlos. Bonita, sí. Pero también astuta. Pero encantadora. Es mucho perro. Si soportan. Ay, gracias, Retro 21. Gracias, porque tú me quieres. Te ves muy bonito con tus ojos y tus cejas. Muchas gracias. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho, Ismael. Eduardo, ¿cómo estás? Tú siempre bella. Muchísimas gracias. Cuando vaya tu café a México. Sí, vengan. Campesio 228, Colonia Condesa. No, yo creo que las groserías nunca son necesarias. Por supuesto que no. ¿Cuál es la clave para avanzar en la vida? No lo sé. Yo creo que poco a poco lo iré descubriendo con los años, ¿no? Me parece terrible que hablemos de si una profesional es bonita. Pues yo creo que no tiene nada que ver, ¿o sí? O sea, no me parece que sea malo ni bueno. ¿Qué poca autoestima tienes de ti misma? Pues soy normal. O sea, tampoco crean que me siento lo más precioso que existe, ¿verdad? Estaría yo loca. Disfruta la TV. Sí, es cierto, es cierto. Voy a ver la TV con Carlos. Pero dije, ay, ya se separaron. Irina va a ver Gabriel Soto. Y de pronto dije, ay, a lo mejor hemos sido muy rudos con ellos o algo así. Y bueno, pues ojalá que todos sean felices. La verdad. Y de verdad, a mí Irina me parece una de las mujeres más bellas que he visto en persona en mi vida. Y he visto a muchas personas. Pero para mí ella es bellísima, bellísima. O sea, creo que es una de las mujeres más bellas que he visto en toda, 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 toda mi vida. ¿A Paco ya terminaron? Sí. ¿Dijeron que te quemaron tus libros? Pues ni que fuera yo Alejandría. No, 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 no me quemaron ningún libro, gracias a Dios. Bueno, Serafín los mordió. Miren. Aquí también mordieron uno. ¿Verdad que muerden mis libros? Y este libro, pues sí, este es viejísimo. Vamos a ver de cuándo es este libro. Este es muy viejo, este es muy, muy viejo. Pero yo creo que es uno de los más, 1990, imagínate. Pero es un libro maravilloso, 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 maravilloso. Creo que ha sido uno de los libros que más me ha gustado en la vida. Porque era chiquita y me metía y entonces el cuerpo cayoso, el puente entre los dos hemisferios. No lo sé. Hay quienes usan, pueden usar ambas manos por igual, el ambidiestro superlativo. No es en realidad un caso tan raro como parece. Muchas personas cambian de mano para hacer distintas tareas. Porque además escribir involucra el área de huernica, el área de broca, el lóbulo parietal, la amígdala, el córtex visual, la corteza prefrontal, la contra de saframotoa porque se dedica a la coordinación fina. O sea, este es un gran libro. Este, Paqueban, es un gran, gran libro. Y me trae muy buenos recuerdos. De verdad, es increíble, es increíble, es increíble. Es uno, el conmutador de emociones, rege al corazón las emociones, el sistema límbico como regulador de comportamiento, el sistema límbico, un minicerebro en los fines de la razón, como superar el miedo al público. Bueno, este es un gran libro. Este era uno de los libros de cabecera cuando vivíamos en la viaducto. Cuando, imagínate, en la viaducto, piedad, yo ahí pasé los primeros años, pero bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Yo fui a tocar fe y excelente, la verdad, todo coincide. Oye, qué bueno, Pamela Iraíz. Tienes que venir de nuevo. Y aquí está El lado oscuro de la mente humana, que es mi nuevo libro en todas las librerías y plataformas digitales. Yacy Méndez dice, Irina es una güera más. Yo creo que no tienes por qué referirte peyorativamente a otra mujer en este espacio. Eso sí me parece que no, porque cualquier argumento que tengas al referirte de forma peyorativa a Irina Baeva, pues me parece muy triste. Bonita, sí, gracias, Retro21. Los quiero mucho. Gracias de verdad. Gracias, gracias por todo, por todo, por todo. Que Dios los bendiga. Y déjenme ver que mañana tengo, mañana será un día pesado. Gracias por todo. Que Dios los bendiga y los acompañes. Te veo tu carita triste. Ay, muchas gracias. Y cansada, ¿sabes qué? No nada más triste, cansada. Muy cansada, muy cansada, muy cansada. Llevo durmiendo poco tiempo. Tengo, pues, tengo protección. Y eso también es como raro. Me siento definitivamente, pues, un poco vulnerable, ¿no? Ya mucho mejor. Por saludos a Roberto y a Génesis. Pero me siento mejor, me siento mejor. Por eso hasta hoy hice en vivo. ¿Ya puedes usar el vagón del metro? Este, pues, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Armando Rodríguez, tú también descansa, novio mío. Muchas gracias, de verdad. Gracias, de verdad. Blanca López, estoy leyendo tus comentarios, amor mío. Mi hijo está en el college. Pues, muchas felicidades. Es que bueno que esté en el college. Hola, saludos. Uy, qué ganas de ir a Salamanca. Qué cosa más preciosa. Bueno, ya me voy a ver una película de terror. Voy a guardar mis cosas para mañana. Porque necesito ver que me voy a poner mañana. Lo cual no es un tema que entiendo que a nadie le importe, ¿verdad? Pero ya casi a varios días. Es que con lo que pasó en el despacho, más lo de YouTube, más todo. No he podido hacer tanto contenido como otras veces. Miren, voy a poner aquí. Déjenme que saque mis cosas y ya. Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Miren, mi papá me escribe, te amo, mi vida. Sí, mi papá, mi papá y mi mamá están muy gruesos, ¿eh? O sea, realmente creo que me quieren mucho. Eso es lo padre de... No sé. Me siento... O sea, de todas las cosas feas que han pasado, me siento muy querida. Me siento muy, muy querida. Soy nueva aquí, ¿qué día son los lives? Pues, no, pues no hay día fijo, ni hora fija. Es como se me va ocurriendo. Tal vez en ese aspecto tendría yo que ser más disciplinada. No tengo la menor duda. Pero no soy la más disciplinada para estas cosas. Hago contenido como se me va ocurriendo. Un saludo a Roberto. Gracias, Armando. Muchas, muchas gracias. Que también Dios te cuide siempre. Creo que me voy a poner una falda y esta blusa. Taconcitos y ya. Sí, no, no, no. Ya, para ver la tele con Carlos. Porque es como... Como que nos vamos a relajar un rato. ¿Qué opinan? ¿Botas? A ver, esta es una falda que está como tejida. ¿Sí les gusta? Ok, ¿qué opinan? ¿Botas? O... Bueno, pero es que azul no combina con el negro, ¿sí? Digo, no es como que me importe mucho que combine. Pero creo que sí prefiero que combine. Ay Dios, ¿y esto qué es? Ay, esta falda me encantaba. Que si entré a la casa de los famosos... Fíjate que ya van varias veces que me la ofrecen. Dos veces. Bueno, dos ya son varias, ¿no? Y yo pienso que no. Y pienso que no porque... No lo sé. Yo soy sensible. Entonces, creo que no tengo el carácter para... Para estar en la casa de los famosos, ¿no? A lo mejor... A lo mejor en algún tiempo cambio de opinión. No lo sé. Pero mientras, como que ir a la casa de los famosos... Porque además... Pues, no sé. No sé, no sé. Y además soy muy inquieta. O sea, no me imagino sin poder salir, ¿no? Se me hace muy feo. Lo que te pongas y te ve muy bien. Por favor, ¿qué me haces? Muchas gracias. Un saludo a Roberta y a Génesis. No, y a mi productor. Víganse en Toscoya, a Leslie. Al papá de Leslie. Muchas, muchas gracias. ¿Cuántos somos? Amir, tú también eres mi novio. ¿Por qué no me habías dicho que eres mi novio? Me parece... Y aparte, en este momento está bajando mi esposo. Y va a escuchar que soy como Danny Flow. Es que alguien... O sea, hay dos personas que dicen que son mi novio. Pero, pues, no quiero ser como Danny Flow. No quiero mentirte. Entonces, si tú consientes que... Si alguien dice que es mi novia. No, si alguien dice que es tu novia, no sé de qué te ríes, Carlos. No, que nadie... Saludos. Gracias a todos, de verdad. Se nota que no tienes ropa. Ay, pues sí tengo. Alguito, 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 alguito. ¿Ensegues cuántos disfraces has comprado últimamente de todo? No les voy a enseñar. Ah, es que sí, me he comprado disfraces. Pero dices por qué. Porque en Shane son muy baratos. Porque mejor descubrí a Shane. No, de verdad que descubrí a Shane y entonces encontré que me puedo disfrazar y... Están padrísimos. Ya este yo tengo. Fíjense que me compré uno de Batichica. Imagínense ya qué loca estoy. Yo quiero uno de Spiderman. ¿De verdad te vas a disfrazar de Spiderman, Carlos? Si me consigues uno de Shane, claro que me lo pongo. Es que Shane es una maravilla. Te encuentras todo. Absolutamente todo. Soy nueva aquí. ¿Qué día son los lives? Sí, hazme el favor de activar las notificaciones. Un saludo a Roberto y a Génesis. Arelis Palmo. Muchas gracias. Oigan, pues a ver, déjenme ver, déjenme ver. No, bueno, claro, 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 claro. Ahí sí saliste luego luego. Si le sale una novia. No, pues ahí sí, no. No, yo creo que en ese aspecto no, 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 no. Que ni se le ocurra. Que ni se le ocurra. Ni se le ocurra. Mira, para mí, o sea, yo confío en mi marido. Por supuesto que sí, ¿no? Pero no me gustaría que tuviera una novia. O sea, no, no soy la persona más compartida del mundo. No es, tu cliché vimos en una sociedad competitiva y las personas son atacadas. Oye, ok, ok, Amir, pero mi marido y tú no van a competir porque yo también te amo a ti. Entonces no pasa nada. O sea, ustedes dos no son competencias, son aliados. Son compañeros en esta vida. Saludos, Marifer. Me enamoré. Oye, qué bueno que te gustó la conferencia en Torreón. Me da muchísimo. Es que estaba guardando lo que me voy a llevar mañana. Me llevo polvo traslúcido. Me llevo base de maquillaje. Déjenme les enseño cuál uso. Aquí está. Uso esta, que es una Chanel, que es el tono más, más claro que se pueda usted imaginar. Aquí está. Aquí está. Pero me gusta mucho porque está hecha, bueno, es a base de agua. Entonces no te, no te irrita nada. Digo, a cada quien le puede gustar la base que se le antoje, ¿verdad? Pero es hasta rico ponértela y no se te hace bolitas y no nada. Aquí está. Esta es, digo, obviamente no se pone en la mano. Este polvo Givenchy a mí me gusta. De ruborcito porque soy muy pálida cara de nalga, como dicen. No, Dulce Cari. No me digas que eres fan de mi relación que me asusto. Este que es ruborcito de sombras, me gusta mucho Huda Beauty porque son este, me fascina. O sea, porque son tonos rosas. Entonces en las mañanas Gisela o Chio que me maquillan, especialmente Gi, pues me ponen estas. Uy, me fascinan, me fascinan. Y luego descubrí en Sephora unos delineadores de colores. Entonces les pido que me las pongan porque me encantan. Aquí están. De hecho, miren, se nota cuál es el que más uso, ¿no? Miren, aquí está. El que más uso es el rosa. Las uñas me las hace Maribelita. Que salga Carlos. No, porque no quiero que nadie sea fan de mi relación. No, hombre, Carlos es guapísimo. Ay, pero no lo voy a presumir porque ya vi que no es buena idea. Como cuando pasó, decía, ay, nos cuida y nos protege. ¿Y qué pasó en menos de un mes? No, 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 no. De ninguna manera. De ninguna manera. Ah, también me gusta mucho Huda Beauty porque se supone que no. Marifari invita a New York a tu casa. ¿Tú crees? Fíjate que eso sí no creo. Y menos ahorita, imagínese usted. Guapísimo no creo. No como tú, amor mío. No como tú, pero sí tiene... Ay, se rompió este. Qué coraje. A ver. Hola, es muy linda. Muchas gracias, Miguel Cabello. Saludo a Carlos. Oye, pues, Carlos te quiere mucho y te agradece mucho tanto, tanto amor y tanto apoyo que me das, Juan Carlos Lira. Miguel Cabello, ¿cómo estás? Un saludo a Roberto. Bueno, pues, ya me voy a ver la tele con mi marido. Ahora sí, porque hace varios días que no estamos tan en paz, ¿sabe usted? O sea, con todo lo que pasó. Pero sí, sí, estoy comparando en Shane. Antes así... Ay, pero Shane, qué bárbaro. Tiene todo. Todo lo que se llama todo. Me compré estas, pero no sé cómo ponérmelas. Así que si alguien me puede recomendar un tutorial, me haría un gran favor. Y, bueno, pues, gracias a todos. Nos vemos mañana en Grafo Café, Campecheo 128, Colonia Condesa y Cerro y la Juvencia 130, Colonia Campes de Churubusco. Si quiere usted estudiar grafología, hágame el favor de mandarme un mensaje directo o un WhatsApp al 556-579-9813. Los quiero muchísimo. Gracias, 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 gracias a todos. Amir, yo sé que estás guapísimo. O sea, de eso no tengo la menor duda. O sea, me encanta y me encanta tu personalidad y me encanta cómo eres. Rosalena, te amo. Fernando Hernández, muchas gracias. Kinky Kinky, Arely, gracias de verdad a todos, a todos, a todos, a todos. Voy entrando, ¿de qué me perdí? De 42 minutos de live, hermana. ¿O hermano? No, emita. No, pues eres hermana, ¿no? Buenita noche, mi first. Te quiero, José Fernando, muchas gracias. Descansa, hermosa novia mía. Ay, gracias a ti. Y bueno, no sé. Yo sé que a lo mejor el noviazgo de Gabriel Soto e Irina Baiba, pues a mí qué, ¿verdad? Y pues si los hateaban mucho y eso, igual a mí qué. Pero no lo sé. Estoy enamorada del amor, piénsenlo así. La verdad. Y siento feo. Oigan, y gracias a Jorge Carvajal, que lo quiero muchísimo. Jorjito Carvajal, I love you very much. Muchísimas gracias también a Max Lumbia. Gracias, 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 gracias a todos. Absolutamente a todos y a cada uno de ustedes por estar conmigo, por confiar en mí, por quererme tanto. Que yo sigo avanzando, eso sí se los juro. ¿Cómo va la canción de Talía? Arrasando por la vida. Ah, mire, para las cejas me gusta Tu Faced y Benefit. Pero creo que a Benefit no le he echado ganitas tantas, ¿eh? En los últimos tiempos. No es cierto, sí, me encanta Benefit. El primer de Benefit me parece increíble. Pero si puedo pasar unos días sin maquillarme, por supuesto que lo hago. O sea, si no tengo que ir a trabajar, no me maquillo. Disculpa, ¿qué libro era ese de los colores? Se llama Mil y un trucos publicitarios. Y hay otro que se llama Psicología del color. Así, tal cual. Tan linda que eres. Saludos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y los acompañe. Nos vemos mañana en el café. Y deseanme suerte que voy a ver una película de miedo y yo me asusto. Les digo, a mí me hacen muy llorar. Además, no me gusta dormirme sola. Me gusta dormirme abrazada. De Carlos y de mis perros. Entonces, definitivamente no soy el personaje apto para la casa de los famosos. En la noche estaría yo ahí llorando. Gracias a todas. Gracias a todos y a todos. Y sobre todo, a Mir. Muchísimas gracias. Los quiero muchísimo. Retro 21, te quiero y te agradezco que estés aquí. No sabes cómo lo valoro. Esmeralda Durón, ¿cómo estás? Daisy Galván, ganando como siempre. Pues no hay de otra, ¿o sí? No hay de otra. Que yo sepa, no tengo de otra. ¿Mañana vas a transmitir? No lo sé. No lo sé, porque mañana tengo que ir otra vez a la fiscalía por otro tema. Entonces, y además tengo que aceptar un cargo en el reclusorio Oriente. Mañana tengo hoy. Y de ahí me voy con López Dóriga. Bueno, no está ahorita Joaquín. Va a estar Mario Ávila, creo. No lo sé, que es mi jefe. Alcamo con todas mis fuerzas. Y me voy al reclusorio Oriente. Me voy al reclusorio Oriente a aceptar un cargo. Entonces, yo creo. Uy, ¿cuánto me haré de Polanco al reclusorio Oriente? Póngale usted que una hora, una hora y media. O sea, sí va a estar pesado. Va a estar pesado. Mañana otra vez viene. Tengo además una reunión con otra persona. Sí está muy pesado esto. Porque además, como todo lo que dices, lo tienes que probar. Todo, absolutamente todo. Pues es, es, es cansado. Es cansado. Pero también quiero agradecer, obviamente, a la, a la, a la Fiscalía de la Ciudad de México. Pues todo su cariño y todo su apoyo. Les pido, por favor, que ya no sean tan crueles con Irina Baeva. Yo creo que no es justo serlo. Creo que Irina Baeva, mira, una cosa es que a usted no le guste. Pero la ofensa y el insulto. Y además, si no han visto la obra y si no conocemos su trabajo, pues está, está muy feo, ¿no? O sea, es muy irresponsable, ¿no? No, pues porque yo vi, porque no, no, no. Yo, yo creo que sería bueno. Yo sí quiero ir a ver la obra, por ejemplo. Suerte, Fer, con tu agenda. Sí, y saben que también necesito y quiero. O sea, hoy por primera vez fui al súper en días, en días. Ya llegué y medio cociné, hice chicharrón. A ver, a ver, a Mirte, lo que te faltó, lo que no te preparé. Porque a mi marido le hice chicharrón en salsa verde. Le hice crema de elote y cecina. Bueno, la cecina es asada, ¿verdad? No es como que yo haga la cecina. Pero eso, ah, y en Shane me compré estos, hablando de cosas. Porque, mire usted, según yo, con esto me voy a ver más peinada. O sea, no se va a ver nada más así la colita de caballo, sino me haces dormir informada con las últimas noticias. Entonces, según yo, se ve bonito. Y más ahorita que está haciendo frío. Y bueno, más tengo que ver a mi pastor alemán, a mi labrador, a mi pastorcita. O sea, tengo un pastor alemán, una pastorcita alemán, una labrador, a Dona, a Choco, Martina, Pastor, Dona y Serafín. Son cinco perros. Pasan las recetas, Fer. Es que, bueno, sí, sí voy a hacer. Me gusta mucho cocinar. Entonces, me relaja mucho. Ahora sí, que la que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero piense usted que tengo que ser como una semana o más de no hacer en vivo, porque pues no tenía canal, ¿verdad? No tenía canal, ya la policía cibernética ya hasta lo está evaluando. Y pues vamos a esperar a ver, a ver qué pasa. A ver qué pasiones, qué pasiones, ¿verdad? Los quiero mucho. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Fer de pelo suelto. Ay, ay, ay. Ya, Mir, me estás poniendo nerviosa, Mir. El mundo necesita amor. La agresividad hay que olvidarla. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Especialmente creo que como mujer, pues sí me quiero pronunciar a favor de Irina Baeva, porque de verdad yo creo que basta, ¿no? O sea, a mí me parece además una persona bellísima. O sea, digo, desconozco qué habrá pasado cuando empezó esta relación, pero me parece que es bellísima. O sea, me parece que cuando le dicen fea, digo, pues Dios mío. O sea, ¿en qué está pensando la gente? Pues, ¿quién será usted para ver fea a Irina Baeva, no? ¡Ah! ¿Sabes qué? Esta es para el pelo, pero necesito tener más pelo. Es bella, pero no baila. Pero actúa. No, no. Pues si alguien quiere este, avíseme. Nos vemos mañana en Grafo Café, Campeche 228, Colonia Condesa. Y si quiere estudiar perito en grafología, hágame favor de mandarme un mensaje, un mensaje directo o un WhatsApp. Es en línea. Cuéntanos cuál es el cargo que tengo que aceptar mañana. Tengo que aceptar cargo de perito en un asunto penal. Pero no puedo decir de quién, ¿verdad? Pero ya se enteraron de quién es. Estoy segura. Leonel Ramos. Qué gusto saludarte. Amir, Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rosangélica Moreno Cervantes. Un saludo a Roberto y a Génesis. Claro que sí. Oigan, y un saludo a mi productor. ¿Quieren ver a Serafín? Ven, amor, enséñales lo bonito que estás hoy. Por favor. Todos te quieren ver. Dile cómo nadaste en la mañana. Dile, mi mamá se metió a nadar conmigo. Diles. Y diles que eres lo que más me motiva. Diles, yo soy la motivación de mi mamá. Diles, yo soy la motivación de mi mamá. Diles, mi mamá me adora. Mi mamá me quiere mucho. Diles, mi mamá siente locura y amor por mí. Dile, yo hago que mi mamá. Sí, dile, yo hago que mi mamá todos los días se quiera levantar. Todos los días. Dile, mamá, si le peso casi dos kilos. Dile, oye, diles que pesas casi dos kilos. Diles, peso casi dos kilos. Y eres mi mayor tesoro, Serafín. Los quiero mucho. Hasta mañana. ¡Gracias!